No sé por qué a veces hace eso. ¡Ojo! ¡Wow! ¡No me están dando! ¡No me están dando, amigos! ¡No me dieron! 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 ¡No! ¡No me dieron! ¡No me dieron! Un solo golpe. ¡Puede ser imposible! ¿Podría ser imposible, amigos? Lo veremos en este video. Quédense hasta el final para averiguarlo. Y si quieren ver su reto en este video, amigos, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más. Y bueno, también su comentario. Obviamente tienen que dejar su comentario con su reto. Y si es el más popular y el más divertido, será el siguiente reto en realizarse en el siguiente video. Así que, bueno, vamos a ver cuáles son los personajes que voy a utilizar. ¿Cuáles son los campeones que podría utilizar para este? Pues obviamente necesitamos personajes que puedan tener un escudo, amigos. Aunque, bueno, la condición es que no pueda recibir ningún golpe. No que no reciba ninguna clase de daño, sino que no pueda recibir ningún golpe. Pero yo lo voy a hacer más difícil, ¿ok? Que no pueda recibir nada de daño. Ni siquiera golpearme con un obstáculo ni nada de eso. Ni que los proyectiles me den. Así que, si utilizo un personaje con escudo, de todas formas, si me golpearan, contaría como golpe. Pero aún así me gustaría utilizar a Tails porque es muy bueno. Así que lo voy a escoger. Voy a utilizar... Además, su boost es invencible. Así que eso me puede salvar, ¿eh? ¿Quién más podría utilizar? Omega. Sonic de la película porque su boost te hace invencible también. Y Knuckles de la película. Ok, sí, ya está. Vamos a hacerlo con esos. Voy a empezar con Sonic. Después me voy con Knuckles de la película. Y luego a Omega. Linebacker. Y después a Tails de la película, ¿ok? Ese va a ser... Esos van a ser mis personajes, mis campeones. Así que, bueno, vamos a comenzar. Y amigos, aprovechen... Bueno, vamos a escoger a Sonic de la película. Aprovechen que el evento de Tails ha vuelto. Ya pueden recolectar tarjetas otra vez. Acá ven la misión de Knuckles porque yo grabo esto un día antes y lo subo al día siguiente. Pero bueno, ya no hay que perder más tiempo. Vamos a comenzar con el reto. Muy bien, amigos, ya estamos. Disculpen si escuchan un poco de ruido en el fondo. Lo que pasa es que hay gente trabajando aquí en la casa. Trabajando en algunas cositas. Y bueno, vamos a ver. No podemos recibir ni un solo golpe. Ok, y tenemos que cumplir con ese reto tres veces. Pero nosotros sí que podemos darle un golpe a alguien. Uy, casi caí. ¡Ah! Ya perdí aquí, amigos. Ya perdí. Muy bien, amigos. Un segundo intento con Sonic de la película. Les digo que no voy a aceptar tampoco golpearme contra obstáculos para que esto sea mucho más interesante. Esto va a estar bien difícil. ¡No! Este es uno de los mapas más difíciles que hay. ¡No! 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 Tengo que tener mucho, mucho cuidado aquí. ¡Ah! ¡Ya! He perdido, amigos. He perdido. No puede ser. Eso era inevitable. Te lo se los digo. Inevitable. Muy bien, amigos. Tercer intento con Sonic de la película. Vamos a ver. Aquí. Ok. Todos pudieron esquivar las nubes. Nada mal, eh. Nada mal. Venga, rapidito, rapidito. Cuidado con Saz. Saz va a ser nuestro peligro. ¡No! ¡Saz! ¡Saz! Muy bien. No pudimos hacerlo con Sonic de la película, amigos. Vamos a intentar con Knuckles. Lo voy a elevar un poco de poder. Vamos a ver qué dice. Comienza la carrera con 15 rings. Sí, lo voy a elevar un poquito de poder. Al fin y al cabo, está el evento y podemos recolectar más rings con los cofres y con el taller de Tails y todo eso. Así que vamos a intentarle con Knuckles de la película. Yo creo que es un buen personaje y nos va a ayudar bastante. Aunque tenemos la desventaja de las lanzas, que tenemos que esquivarlas también y eso va a ser un problema sabiendo lo malísimo que soy para esquivar mis propias lanzas. Pero la velocidad de Knuckles es resaltante, amigos. Resaltable. Claro que no iba a poder agarrar ningún... ¡Wow! ¡Wow! Ok, eso estuvo intenso, ¿eh? Eso estuvo intenso. ¡Uf! Muy bien, muy bien, muy bien. Eso fue un buen esquive. Aquí el que me da pendiente es Werewolf. ¡No! ¡Me golpeé! ¡Me golpeé! ¡Yo solo! Segundo intento, amigos, con Knuckles de la película. Vamos a ver qué tal esta vez. Vamos contra Super Sonic. Va a ser difícil ganarle. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Pero al menos ya no tenemos relámpagos ahí detrás de nosotros, ¿eh? O sea, ya no tenemos relámpagos. ¡Wow! Era difícil saber de quiénes eran esas lanzas. ¡Wow! ¡Oh! ¡No! ¡Me golpeé yo solo! ¡Oh! Es que no puedo ver los carriles, amigos. Cuando hago esas lanzas, es difícil calcular en qué carril está esa lanza. Es muy, muy difícil calcularlo. Tercer intento con Knuckles de la película, amigos. Sí gané la carrera, pero no pude ganar el reto. No pude ganar el reto. Y lo más difícil es que hay que ganarlo tres veces, ¿ok? Así que me voy a concentrar un poco más. Hay que aquí poner eso. Muy bien. Eso fue una buena lección. Eso, por ahí. No sé por qué me fui por ahí. Sí, esto no me da boost. Esto no me da boost, la verdad. Pero es muy bueno ir por el carril. Porque sabemos que la gente no se va a ir por ese carril y no te va a atacar. Entonces es bueno irte por donde va el puño. Aquí no voy a poner las lanzas. No me conviene poner las lanzas. Todavía no. Hay que pensar un poco más estratégico, ¿ok? Por ejemplo... Por ejemplo, aquí. Ahí están bien. Muy bien. Aquí, amigos, no importa que no pongamos el... Que no usemos el escudo. Porque al final de cuentas, aunque usemos el escudo... Eso es, eso es. Buena estrategia. Aunque pongamos el escudo, amigos. El hecho de que nos golpee... Ya nos hace perder el reto. Ahí van perfectas. Ahí está una buena posición para poner... ¿Lo ven? Es una excelente posición para poner esas lanzas. Y hemos logrado el reto una vez, amigos. Una vez. Pero aún nos falta ganar el reto dos veces más, ¿eh? Aún nos falta ganar el reto dos veces más. Así que no se vayan del video, amigos. No hemos completado el reto aún. Muy bien. Es hora de escoger a Tails de la película. Que lo podríamos mejorar si fuéramos millonarios en Rings. Pero no podemos. No podemos. Definitivamente este es mi favorito, amigos. Díganme cuál ha sido su personaje favorito de elemento de la película. El mío definitivamente, Tails. Bueno. Tenemos que ganar dos veces más, amigos. Dos veces más. Eh... Sí. Dos veces más. Yo creo que... ¿Saben qué? Voy a intentar con Super Sonic normal. Iba a decir Super Sonic de la película. Eh... Voy a intentar con Super Sonic normal. Demos a Sonic. ¿Por qué? ¡Ojo! ¡Ojo! Super Sonic normal. Porque tiene el boost invencible. La transformación de boost. La transformación con boost. Esto me va a ayudar. Oh, casi me daba la nube. ¡No! Era imposible, amigos. Era imposible que sobreviviera a eso. Muy bien, amigos. Segundo intento. Con Tails. Haré hasta lo imposible, amigos, por ganar. Muy bien. Ok, ok, ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. ¡No! ¡No! Bueno, ¡ah! 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 Tercer intento con Tails de la película, amigos. Miren, y ahí hay un movie Knuckles que está utilizando a Sonic. Esto va a estar horrible porque tenemos el Sonic con los truenos. Y me va a estar molestando bastantito, ¿eh? Vamos a hacer un poco difícil hacer ganar por segunda vez. Vamos a utilizar esto para adelantarnos todo lo que podamos. No necesitamos a esas personas detrás de nosotros. No los necesitamos juntos. Aunque. Esa parte era complicada. Esa parte que tuve mucha suerte de poder esquivar esa parte, ¿eh? Esa parte es complicadísima. ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No funcionó bien el emulador, amigos. El Tails se tambaleó en vez de esquivar cuando debería de esquivar. ¡Ja, ja! Muy bien, amigos. Voy a tratar de completarlo con Super Sonic. A ver qué podemos lograr. Y al final voy a seguir intentando con el personaje que me parezca más útil para estas cosas. Que creo que ese Knuckles de la película me ha ayudado bastante. El Knuckles me ayudó muchísimo a adelantarme. Ok, ahora vamos a enfocarnos en conseguir la habilidad. Muy bien. Ahora tenemos que enfocarnos en conseguir los rings necesarios. Y nos volveremos. El problema es que me están quitando los rings. ¿Podemos mantenernos atrás? Es buena idea mantenernos atrás. Es muy buena idea mantenernos atrás. Mientras, conseguimos los 50 rings. ¿Qué necesitamos? Para... ¡Uh! ¡Cuíralo! ¡No! ¡Oh! Ok, esto se está poniendo complicado por la cantidad de reacción... La reacción... El tiempo de reacción del emulador. ¡No! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Ni siquiera tuvimos que transformarnos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni siquiera tuve la oportunidad de transformarme para ganar! ¡Ja, ja! ¡Ni siquiera tuve que transformarme para ganar con Supersonic! ¡No me la puedo creer! Y le gané un Knuckles nivel 13 con un Supersonic nivel 5 sin transformarme en Supersonic. ¡Ja, ja, ja! Bueno, completamos el segundo reto, amigos. Ahora este es tiempo de finalizar con la tercera victoria. Así que voy a utilizar a Tails porque creo que es un personaje muy bueno para este reto. ¡Oh! De hecho, sí, voy a utilizar a Tails una vez y si no lo logro, lo voy a hacer con Knuckles porque creo que lo que nos ha servido mucho es utilizar a personajes con grandes velocidades, amigos. Ya que no nos tenemos que preocupar por utilizar... por protegernos de los demás si estamos adelante de ellos. Entonces voy a tratar de hacerlo primero con Tails y si fallo esta, voy a hacerlo con Knuckles, ¿ok? Knuckles de la película. Creo que Knuckles ha sido la estrella de este reto, ¿eh? Creo que sí, ha sido la estrella de este reto y eso que soy malísimo con él. Vamos a ver. Tails, por favor, no me falles. Quiero que no me falles y que logremos este reto. Ok, muy bien, le dimos a Infinite. ¡Qué bien! Y él no me dio, él no me dio. Porque si me hubiera dado, estaría la pantalla roja. ¡Oh, oh! ¿Por qué Antivirus? No, ahora. ¡Oh! ¡No, ahora Antivirus! ¡No, ahora Antivirus! Me altero. ¡No! Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado con Infinite porque... ¡Oh, no! Cuidado con Infinite por el bus. El bus que puede voltear partidas. ¡Oh, y hay que tener cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Amigos, no sé si contarla porque técnicamente me estrellé. Bueno, no, no me estrellé. De hecho, no me estrellé porque no me detuvo. No me estrellé porque no me detuvo, ¿ok? Creo que eso cuenta como una victoria, amigos. Como que cumplimos el tercer reto. Estuvo bastante bien, bastante fluido. Pero aún así, vamos a ver. Vamos a jugar con Knuckles esta vez. A ver si podemos cumplir el reto con él. Porque el anterior no sé si lo contamos ya que me estrellé. Pero técnicamente no me estrellé. Ya que el coqueto no me golpeó gracias al escudo. Y no me alcanzó a detener. Pero, bueno. Igual lo vamos a hacer, ¿ok? Sí. Porque yo dije que ningún obstáculo debía detenernos. Esto va a ser una masacre total. Tenemos a Infinita ahí molestándonos. Cuidadito, cuidadito. ¡Qué reflejos! ¡Qué reflejo! ¡No! ¡Tails, ¿qué te pasa? Muy bien, amigos. Otro intento con Tails de la película. Para tratar de asegurarnos de que hayamos completado el reto, ¿ok? Va a ser difícil porque tenemos a ese Knuckles molesto. Knuckles de la película con sus lanzas molestas. Y ojito. Les dimos a todos. ¿Alcancé a esquivar? Yo sé que había una bola de nieve, pero alcancé a esquivarla. Y ahí, ojo. Tenía que... Tenía que... ¡Oh! Tenía que esquivar a los motobugs, amigos. Era mejor. Cuidadito con esos Knuckles. Con ese Knuckles, ¿eh? Cuidadito. Por favor, dame el boost. Muy bien, muy bien, muy bien. Concentrado. Concentrado por mil. Concentrado por mil. Eso es, eso es, eso es. Vamos bien, vamos bien, amigos. No me estoy concentrando en comentar porque quiero terminar con el reto, ¿ok? Vamos bien. A toda velocidad. Toda marcha. Cuidadito. Ese ataque no me dio, no me dio, ¿eh? No sé por qué a veces hace eso. ¡Ojo! ¡Oh! No me están dando. No me están dando, amigos. No me dieron, no me dieron, no me dieron, no me dieron. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Lo logramos, amigos. Lo logramos. Cumplimos con el reto. No nos estrellamos ni una vez con nada. Ni tampoco nos dieron... Nos dieron y nos hicieron daño. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo. Y suscribanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal, comentando mis videos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!